hola qué tal mi nombre es Fran Albeiza Nara Flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso de GNUlinos enfocado a usuario final en donde ya estamos terminando de configurar nuestra distribución ya estamos por terminar realmente en esa parte ya es para conectarnos a la VPN nuestro cliente listo así que bueno vamos a proceder nuestro cliente en este momento tiene una conexión de open VPN así que no va a ser nada complicado realizar la conexión así que vamos a proceder entonces vamos por acá configuración configuración de red vamos a ver VPN ya tengo configurado una está haciendo una prueba vamos a agregar acá tenemos solamente en este preciso momento 2 open VPN y protocolo de túnel punto a punto pptp nos faltaría otra que la de Fortinet para ello vamos a Synaptic escribimos la contraseña y bueno acá buscamos vamos a buscar Fortinet listo creo que me faltó la T al final pero no hay nada mira acá solamente clic derecho marcar para instalar esto esta es la interfaz vamos a desmarque en un momento esta y vamos a dar a aplicar ya vamos a aplicar va a empezar a descargarse cerramos acá un segundo negor manager Forti SSL VPN que es el clásico de Fortinet o sea no vamos a necesitar el cliente oficial de Fortinet el cual tampoco tiene vamos clic acá nuevamente configuración de red vamos a ver VPN nueva conexión y vamos a ver que ya tenemos una de Fortinet entonces ya podríamos crear una conexión de Fortinet pero pues para mostrarte cómo se agregaba este plugin acá no nosotros open VPN es la clásica para nosotros es mucho más segura me pide la pasarela que vamos a utilizar puedo utilizar esta voy a copiar y pegar nada más esto es con certificado y contraseña nuestro cliente es vamos a dejar tal cual el nombre nombre de usuario es soporte la contraseña de ese nombre de usuario es esta certificado acá lo tenemos contraseña del certificado entonces voy a pegarla vamos a ver un momentico avanzado vamos a utilizar comprensión LZO si no mal recuerdo esto es TAP creo y si no mal recuerdo ajustes IPv4 rutas usar esta conexión solo para los recursos de su red o la red de ellos no porque si no me enruta toda la navegación hasta por la red de ellos no es mi idea digo guardar y ahora probamos vamos a ver cómo sé que ya estoy conectado pues acá principalmente en la parte superior derecha me va a aparecer un candadito cuando conecte y voy a poder tener acceso a un servidor vamos a esperar un rato creo que todavía no se conecta creo que me hace falta algo no sé no sé si es TUN o TAP todavía no sé normalmente esos datos de conexión te lo brinda la parte de infraestructura del cliente o de la persona de tecnología que se hace la conexión normalmente que es realmente lo que se debe hacer un momento que creo que no es la configuración que debe tener no hay problema como yo soy el administrador de ese firewall entonces me queda fácilmente el acceso a ese firewall pues para mirar que lo que está pasando no vamos a ver si corresponde la configuración que coloque acá no tal parece que no es vamos a ver que me quedó mal acá va a darle editar conexiones editar conexiones ok la seleccionamos vamos a editarlo pero no me apareció cerramos un segundo acá esto cerramos esta y cerramos esta y luego vamos a abrirla hay un error podemos ver los logs directamente pero como ya sé por dónde pronto puede salir el error entonces no me interesa ir hasta allá uy no me está apareciendo voy a mirar un tico acá la configuración a este cp y es TAP este cp y es TAP ok y es 12 así mi subred es 12 aquí no me está cargando nada al otro mundo vamos a volverlo a creo que tengo alguna ventana con esa configuración abierta vamos a desactivar reactivar configuración VPN editar conexiones a ver si ya me permiten no todavía no me permite modificarla uy que dice no fue vamos a ingresar directamente por acá por el botón de configurar ahí está tipo de VPN el número de usuario ya lo tengo acá abierto ok avanzado esto no es que esto es TSP y TAP entonces acá conexión TSP listo guardamos vamos a probar nuevamente está supuestamente teniendo conectarse cerramos acá o sea desconectarnos y volvernos a conectar bueno me aparezca acá el candadito ya significa que tengo conexión listo vamos a ver vamos a ver parece que ya vamos a ver si ya no apareció una notificación no todavía no tengo TAP lo tengo como TAP vamos a ver otra vez configuración la pasión está bien la contraseña el certificado usted de IPv4 rutas está bien VPN avanzado vamos a ver qué es lo que me está apareciendo acá en el log me dice que es TAP utilizar compresión ahí estoy intentando conectarme estoy viendo ok me dice que el error lo presento en el usuario la contraseña esto es Fargo1 buscamos la contraseña del usuario que está mal escrita algo open VPN está escrito algo mal en el log que me está apareciendo a mi lado del sistema digamos a nivel de infraestructura me está diciendo que tengo mala contraseña vamos a ver ojalá sean estas no voy a decir que la estoy escribiendo mal nuevamente intentamos la conexión esta va el certificado uy no me la está copiando me está copiando otra contraseña que no es vamos a ver creo que tengo abierto por acá el log y no me he fijado open VPN de este cliente o esta conexión ya creo que ya me la copio bien vamos a ver vamos a ver si parece que es esta por acá no me aparece la que tengo que hacer la conexión vamos a cerrar con un segundo y ya lo que me quedo abierto y no lo veo cerremos las aplicaciones que no necesito uy verdad que ve se me está se me paró esto entonces nada nada que me pueda solucionar eh finalizar estoy volviendo a arrancar ahora ahora nuevamente creería uy se me olvidó dice voy a autenticarse para en la red privada virtual contraseña y la contraseña certificada nuevamente listo vamos a ver si son estas podemos cerrar esto ya mira que me aparece un candado ahora si puedo ver a abrir acá y ahora si puedo conectarme al computador o al servidor listo mira que ya tengo conexión a un cliente o un servidor dentro de la VPN mira que ya no hemos hecho nada por consola nuevamente te repito para hacer la conexión solamente estaba mirando unos temas de errores en el servidor en el firewall y era unos errores de contraseña realmente que no me lo estaba tomando de forma adecuada pero vemos que efectivamente todo lo hemos hecho por por interfaz ya ese mito antiguo que existía que no se podía hacer que alguna cosa se tenía que hacer por consola ya no ese mito ya queda completamente suprimido para utilizar las conexiones o para poder utilizar geniulinus vale recuerda que este curso un curso introductorio para que puedas utilizar de forma sencilla para que le pierdas el miedo a geniulinus para usuario final no espero que pues obviamente aprendas a manejar todas las herramientas que he mostrado la noche a la mañana realmente simplemente nada más en LibreOffice son como unas 20 horas de forma básica es el curso que yo te recomiendo de Video Tutorials Education esto Telegram pues es una aplicación de comunicaciones como Whatsapp Skype Anidex para conectarse de forma remota tampoco nada del otro mundo si vienes de Windows de trabajar con Chrome pues vas a poder trabajar con Chrome lo mismo con Firefox algunas herramientas adicionales que pues vamos a tener ahí para traer como los blogs de notas esta herramienta por ejemplo de código o de notas también realmente que también tuviste es una herramienta que yo utilizo constantemente para pues hacer temas de programación temas también de notas como te diste cuenta puedo cambiar también la interfaz yo quiero diferentes tonalidades cada quien le gusta como cada quien sabrá como le gusta realmente abrir documentos si es mi interés bueno no es más realmente mira que no es nada complicado utilizar hoy en día ya Geniulinus ya tenemos nuestro cliente correo electrónico sincronizado ya está descargando todos los correos electrónicos mira que realmente no hay mucho que ver porque no requieres ya no requieres tantos conocimientos para utilizar Geniulinus mira que es súper sencillo vale a medida que pues vaya descubriendo vaya viendo nuevas cosas que ver con este sistema operativo o que hacer realmente pues lo diré publicando pero por el momento vemos que no hay nada más que publicar ha sido súper sencillo la migración así que no no hay temor a nada realmente es muy importante realizar la desbacada de la información de tu de tu de tu antigua computadora o antes de formatearlo ¿no? porque pues este fue un curso realmente corto rápido realmente rápido no espero que demore más de 5 horas este curso que lo tomes espero que sea máximo de 3 horas máximo, máximo y eso para que pues cualquier persona lo pueda tomar de forma en un día realmente aprender Geniulinus en un día se llama el curso no es más me despido recuerda que mi nombre es Fran Arbiz Sanabria no se olvide suscribirte a nuestro canal que es la forma que nos apoyas así realizando este tipo de videos cursos completamente gratuitos así que nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto